Bueno, diputada Ticera, primeramente, bienvenida a esta Cámara. Ha dado mucho que hablar en las últimas horas, teniendo en cuenta por la edad de una joven que va a entrar en esta Cámara. ¿Cuáles han sido sus primeras miradas en esta jura de todos los compañeros? La bienvenida que le han dado. Y la verdad que estoy muy contenta, muy contenta por el apoyo que he recibido, el apoyo de los mismos compañeros también, los compañeros del mismo bloque. Se me han acercado, me han saludado, me han felicitado, me han brindado su apoyo en toda esta semana, que fue como que muy revolucionada. Así que la verdad que muy contenta y la verdad con muchas expectativas de crecer y de que podamos reivindicar más lugares para la juventud. Se habla de proyectos, se habla de la juventud, que ha tenido un lugar importante en esta Cámara en el día de hoy. ¿Tiene algún proyecto ya para empezar a trabajar? Sí, la verdad que me interesa mucho el tema. Bueno, en realidad nosotros primero tenemos que decir a qué comisión nos vamos a ir destinando, pero me interesa mucho lo que es violencia de género, trabajo y juventud y también lo de que nosotros trabajamos a nivel nacional, que es la agronomía familiar. ¿Expectativas para el 2020? Que realmente nos plantemos como una verdadera oposición, que estemos todos por el mismo lado y que siempre nos apoyemos entre los mismos compañeros, digamos, y que presentemos, como dije, una verdadera oposición ante todas las diferencias que tengamos y todo lo que se ha radicado en todos estos años, digamos, en el hambre, en el trabajo, en la educación, que hemos visto que hay muchas falencias, esperamos que estos cuatro años sean prósperos y que realmente todo eso se dé vuelta. Ahoritación. Muchísimas gracias.